En horas de la madrugada de ayer fue trasladado al hospital Rosario Pumarejo de López Jonathan Rosado Barrasa. Tras resultar con varias heridas a la altura de la cabeza y en una pierna, ocasionadas con piedra y puñal, la trifulca ocurrió en la madrugada en el barrio Mareigua, al sur de esta capital. El ataque al hombre de 26 años se produjo, según manifestó un familiar, quien prefirió reserva de su identidad, en una disputa entre varias personas que se encontraban en el mencionado sector donde recibió las contusiones. Lo último que sé es que donde Jonathan estaba se formó una pelea. Él estaba tomando, no sé por qué ocurrió todo, solo sé que lo golpearon, afirmó el pariente de Rosado Barrasa. Se conoció por parte de los profesionales de la salud que atendieron al herido, que se encuentra bajo los efectos del alcohol, que llegó bastante agresivo al centro existencial, razón por la cual dificultó la curación de esta persona.